En el cabello natural, fíjense que también se ve bonito el cabello así al natural, dejándolo secar al natural, yo que lo tengo un poco lacio. Chiqui Babies, espero todos se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a platicar cómo me fue después de utilizar por un mes linaza en el cabello. Bueno, pues vamos a comenzar con cada uno de los beneficios que este tratamiento nos aportaba a nuestro cabello. Lo primero era mantener los rizos definidos. Pues de dónde, ¿verdad? Entonces, solo una persona que tenga el cabello súper rizado, súper ondulado, ya más bien rizado porque ondulado es como algo ligerito. Quien tenga el cabello súper rizado me puede decir si de verdad funciona para dejar unos rizos impresionantes, maravillosos, divinos, chulos. Díganme en los comentarios, si tienes cabello chino ondulado, no, chino más bien, muy muy chino. Déjame saber si la linaza sí te ayuda a definir mucho más esos chinos. Otro de los beneficios es que nos ayudaba a combatir el cabello graso, lo cual tengo que decirles que me gustó mucho porque sí, la verdad es que puedo estar un día sin lavar mi cabello y el cabello se ve bien, se ve normal. Se me olvidó probarlo en una persona que estuvo aquí en mi casa, un familiar que estuvo aquí en mi casa hace una semana y ella tiene un cabello muy graso, entonces se me olvidó probarlo en ella para ver qué tal funcionaba, si sí o no, pero yo que no es tan tan graso, pero sí puedo considerar que si dejo mi cabello un día sin lavar, va a quedar casi intacto y perfecto. Otro de los beneficios es que nos ayuda a combatir las canas o a prevenirlas. No tengo canas, así que en este beneficio también una persona que tenga canas me puede decir si de verdad funciona o no. Cabello más hidratado y brillante. ¡Wow! De verdad deben saber que ahorita les voy a poner de hecho un clip chiquito de cómo se ve el cabello con la luz natural. Normal, el cabello sin alaciar ni nada. Y vean esto, esto es con luz artificial, pero con luz normal, con luz, más bien con luz natural del sol. ¡Wow! Ustedes no tienen idea de lo bonito que se siente el cabello. La textura que te deja es de verdad maravilloso, maravilloso cómo te deja el cabello y cómo hace que brille mucho más. Que tenga un brillo extra a lo que normalmente estamos, digamos, acostumbrados a ver en un cabello normal y sano. Otra de las cosas es que nos ayuda a combatir el frizz. A ver, si yo paso la mano por el cabello así, esto, o sea, súper, súper pegada a mi cabello y estoy como deslizando o frotando. Quiero pensar que si no hubiera utilizado esto o si esto de verdad funciona, a la hora que yo despegue la mano no se van a ir cabellitos hacia mi mano. A ver. ¿No? ¿No? Definitivamente ayuda con el frizz. En el cabello natural, fíjense que también se ve bonito el cabello así al natural, dejándolo secar al natural. Yo que lo tengo un poco lacio, pues se ve bonito, no se me ve tan esponjado ni nada. Entonces, definitivamente, para el frizz también ayuda. Y por último, para que este video no se haga tan, tan extenso como todos los videos de resultados, porque yo sé que ustedes quieren inmediatez, pues algo que nos promete también es hacer crecer nuestro cabello saludablemente. Yo quiero que ustedes vean, por favor, las fotos. Yo no sé si me acomodé mal la playera o no sé, pero en el mes pasado recuerdo haberles dicho que tenía mi cabello en la línea 42 y ahorita mi cabello está en la línea 46 más o menos, lo cual quiere decir que me creció 6, 4 centímetros, perdón, 4 centímetros, lo cual no es mucho, o sea, tampoco es tan poquito porque normalmente el cabello te crece un centímetro por mes, pero no sé si acomodé mal la playera porque yo, o sea, de plano yo sí siento más largo mi cabello. No, definitivamente sí lo siento más largo. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí una cinta métrica. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios si quieren que les suba un video más de resultados, es decir, que siga usando el tratamiento de linaza. ¿Para qué esto? Pues para descubrir si realmente es un producto que sí nos ayuda a hacer crecimiento del cabello, pues sí, a que el cabello crezca o no. ¿Por qué? No es que no confíe en la playera, porque confío mucho, pero probablemente por los plieguecitos de la piel o cosas así, no se esté como, no sé si midiendo correctamente, pero pues no se esté apreciando realmente el crecimiento total que hay. Y aquí, súper, súper bien medido, ahí está todo lo que puede estirar. Me aparece que mi cabello mide 57 centímetros, es la parte de adelante. Obviamente la playera, les digo, con los pliegues que se hace y las arruguitas que se le hacen, pues obviamente quizá el resultado no es tan preciso como debería. Ahora, entonces, mi cabello en este momento tiene 57 centímetros. Entonces yo quiero que me dejen saber en los comentarios si seguimos con un segundo mes. Y ahora que ya tenemos la referencia tal cual de los 57 centímetros de la cinta métrica, pues entonces ya no debería haber tanta falla. Vamos a ver si de verdad es real que nos crece el cabello con linaza o no. Por último, la suavidad que deja este tratamiento en el cabello es de verdad increíble. Es una suavidad maravillosa, se siente el cabello bien bonito, bien, bien suave. Desde el primer uso, eso sí lo puedes notar desde el primer uso, se siente bien, bien lindo, muy sedoso, realmente se ve muy lindo y de plano es algo que a mí sí me gustó. Pero en cuanto al crecimiento, la verdad es que pensé que iba a dar mucho más, pensé que iba a ser, obvio no que me iba a crecer de aquí al suelo, ¿no? Pero sí creí que me iba a ayudar un poco más quizá. Probablemente a mí no me ayudó tanto como a otras personas, así que también si ya han probado la linaza para el crecimiento del cabello, déjenmelo saber en los comentarios. Y pues bueno, chiquibabies, pues hasta aquí este video. Si les gustó, por favor, déjenme esos deditos arriba, cuéntame en los comentarios qué te pareció, si ya has utilizado este tratamiento, qué te parece. Te dejo los links a mis redes sociales en la cajita de descripción y sin nada más que decir, yo te veo en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye. Chau. Chau.